y por aquí incomodo tío no me gusta este mando para jugar aquí espera que más salió los menús tío no porque estoy listo creo si estoy listo esperando jugadores claro toma tú dale y búscame pues estoy buscando el sueño pero me estaba comiendo las palomitas tío tío no te he matado no ha contado me estaba comiendo las palomitas 1-0 eh a 10 que coño m ¿qué? ah ¿dónde está la perra? hoo o se oye yo estoy esêmica donde se puede e02 y un cariño incómodullo fíjate a d ركado ng la acabo de liar porque la A para saltar saco lanzaranadas me tengo que dar nada cabrón si no tengo sensibilidad tío no me acabo de gustar casi pero que locura es esta tío te he visto si si pero es que no se me movía para apuntar tío que cojones aterra ¿cuánto vamos? 3-1 ¿no? si algo así pero si está claro no hace falta que cuentes ¿qué? no hace falta que cuentes si coño dios eso es chicos, vamos ganando dale, vamos ganando dice dale, dale, dale y 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 he visto donde estaba lo del fuego si estoy donde la grúa ahora joder puta no se donde estas jaja vuelvo a disparar no tengo mas que lanzar a nada tio ah cabron ostias ya estamos ganados tio felicidades he ganado un kebab no esta noche voy a hacer un kebab dos uno en cambio el partido y y y y y